Aquí había una puerta, una puerta que nos guiaba al escenario. Sí, aquí había un escenario. Había un escenario donde hacían los shows artísticos, todas las cosas, las graduaciones, todo, la despedida del sexto año y lo extrañamos mucho. Esta era la bodega y como se ve, todo destruía, todo era mala. Vinieron grúes, máquinas para destruir el colegio. Sí, lo botaron, le tiraban las paredes. Le tiraban las paredes. Allá, donde se encuentran las plantas, allá estaba la biblioteca antigua. Ahí estaba la biblioteca. Con el terremoto quedó todo atrizada. La sala que estamos nosotros se ocupa como oficina. También guardamos los estantes, cosas así. También está la sala. Hay tres cosas juntas en una misma sala. Que estuviera bien bonita, que no se viera fea así con tierra, que estuviera pintadita así.